De acuerdo al último reporte del Observatorio Ciudadano de Chiapas, el homicidio culposo, extorsión, robo con violencia, robo a casa habitación, robo a transeúnte, violación y trata de personas fueron los delitos en los que Tuxtla Gutiérrez mantiene un índice más alto que la del país. Las colonias con mayor incidencia por estos delitos son la Colonia Patria Nueva, las granjas Colonia Centro y San José Terán, en donde la ciudadanía ha denunciado la falta de seguridad, a pesar de que los robos y asaltos son una constante. Yo creo que las autoridades no están en el momento o cuando se les necesita, no llegan a tiempo, entonces los ciudadanos tienen que actuar porque no les queda de otra. Así se hace aquí también, se han agarrado algunos porque no llegan las autoridades. Las granjas, la parte del kilómetro 4, lo que es ampliaciones, jardines del norte, democrática, la verdad pedimos más seguridad, más que nada pues hablar al presidente municipal, pues que sí, que nos apoye, porque la verdad pues ya no se puede caminar, libremente, ya estamos con la pena de que, ahora como ya se ha dicho, no cuídate de la propia sombra porque ya no sabemos ni quién te va a atacar. El Observatorio Ciudadano de Chiapas dio a conocer que durante el primer trimestre del 2019, de las 211 carpetas de investigación por robo a casa habitación, 126 se perpetraron con violencia y 85 sin violencia, destacando que la condición de violencia ocupa 59.7% de los casos en Chiapas, mientras que a nivel nacional tan solo es de 9.58%. Para Amiga Noticias, Lisbeth Leite.